Muy buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar 30 segunditos más ya que se terminen de conectar nuestros empresarios y empresarias y comenzamos. Buenos días, ¿se va a grabar la sesión o podemos grabarla nosotros? Se va a grabar, se va a grabar y posteriormente será compartida también con ustedes. Muchas gracias. Sí, a ustedes. Perfecto. Bueno, podemos comenzar. Ya están ahorita llegando empresarios y empresarias. Una hora un poco más temprano de lo que estamos acostumbrados con estas masterclass y estos foros, pero agradecemos muchísimo su presencia. Y estamos seguros que no se van a arrepentir de haberse desmañanado un poquito, de haber cambiado, movido esa junta que tenían ahorita temprano. Justamente ya para el cierre de semana, este jueves, ya también para cierre de julio, que estamos comenzando con muchas cosas nuevas, ya poco a poco saliendo de esta crisis sanitaria, ya sintiéndonos más cómodos con todo esto, pues seguimos con esta parte de las masterclass en Fundación What One y claro, en colaboración de todos los aliados que trabajan con nosotros. Mi nombre es Tamara Rosales, soy directora de la comunidad para What One y Fundación en Latinoamérica. Y para mí es un placer darles la bienvenida a esta masterclass que va a buscar prepararlos un poquito más para expandir su negocio a Estados Unidos. De ahí que el título sea este, cómo me preparo para poder llegar a mis metas, para poder llegar a esta nueva frontera que queremos explorar dentro de mis negocios. Antes de comenzar, quiero presentarles y quiero pedirles que se tome un par de minutos para hablar con ustedes a Eugenio Reyes, que es el director del World Trade Center en Nuevo León, que ha colaborado con nosotros y que es parte importante para que esta masterclass se haya llevado a cabo. Eugenio, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenos días. Buenos días a todos. De manera muy sucinta, simplemente comentarles que en plena pandemia, el año pasado firmamos un acuerdo de entendimiento entre la Fundación Wadwani y el World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Somos nosotros el Channel Partner. Eso es la bandera de playa que tiene Wadwani para el Estado de Nuevo León y de ahí poder brindar un servicio a todas las pymes del Estado. Quisiera simplemente decirles que la fundación es una maravilla desde mi punto de vista porque tiene como carisma la conservación y generación de empleos y hasta donde entiendo yo es la única fundación que tiene este enfoque y me parece que si bien es relevante en todo momento en estos tiempos asiados es todavía más. Quisiera simplemente comentarles de manera muy sucinta que para aquellos que son coetáneos y que está viendo algunas de las fotos y algunos de ustedes son más o menos de la edad nuestra, que tienen cierta juventud acumulada, pero hay otros que son mucho más jóvenes. En 1995 sucedió la última crisis provocada por el gobierno mexicano y tuvimos una inflación cercana al 160%, se evaluó el peso también más o menos en esa misma magnitud y el país estaba totalmente destrozado. Hubo gente que llegó a tomar decisiones extremas en esos momentos, pero sucedió que por cuestiones geográficas México está pegado a la economía más grande que la humanidad jamás haya conocido, los Estados Unidos. Y los Estados Unidos nos mandaron dos balsas de rescate, por un lado un crédito puente que nos mandó Clinton que después se convertiría en el Fobaproa y por otro lado tuvimos la oportunidad de quintuplicar exportaciones así de un día para otro. La economía mexicana no crecía y gracias al tratado de libre comercio que teníamos de Norteamérica en ese momento pudimos salir adelante. Bueno, haciendo un paralelismo, lo que está sucediendo ahora es básicamente lo mismo. Miren, indistintamente del porcentaje de recuperación que vaya a tener la economía mexicana, el 80% de esa recuperación se va a deber en forma directa o indirecta a mercados de exportación. Y como ustedes bien conocen, el ochenta y tantos por ciento de la exportación mexicana se va a los países del T-MEC. Entonces, qué maravilla que geográficamente estemos pegados a la economía, una economía que es cerca de veinte veces más grande que la nuestra y que podamos tener una ubicación geográfica única que es la envidia de todo el resto de los países del mundo. Quedaría Alemania, quedaría Japón, quedaría China por estar geográficamente donde está México cuando ellos están a miles de kilómetros de distancia y Estados Unidos no deja de ser el país de mayor importación del planeta. Entonces, vamos a escuchar qué nos dicen estos tres expertos, cada uno de ellos con un acento distinto, pero sin duda va a ser una charla importantísima para ver de qué manera nuestras empresas pueden posicionarse en el mercado estadounidense y tomar ventaja del mismo. Así es, los invito a disfrutar de esta charla que va a ser sin duda trascendental. Agradezco a Ben, a Robert, a Rodolfo, a la Fundación Guaduani por haberla organizado y los invito a disfrutar y aprender junto conmigo sobre lo que nos van a platicar hoy por la mañana. Bueno, Tamara, muchísimas gracias. Deseo el micrófono. Muchas gracias, Eugenio. Y justamente lo platicamos ayer que estábamos teniendo estos últimos arreglos para esta Masterclass que si realmente queremos seguir con la generación de empleos y queremos tener un impacto, pues hay que expandirse, ¿no? Hay que exportar, hay que importar y pues creemos que justamente en este momento esta Masterclass cae como anillo al dedo para poder prepararnos un poquito más. Bueno, pues sin más preámbulo, me permito presentarles a nuestros tres ponentes que van a estar el día de hoy con nosotros en esta Masterclass. Unos ponentes de lujo con ustedes, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Así que también aprovecho este momento para comentarles preguntas, dudas que tengan. Queremos que esto sea un diálogo entre todos, entonces pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Posteriormente podrán también desactivar sus micrófonos, pero luego se nos olvida por ahí. Entonces pueden ir poniendo sus preguntas y nosotros se las haremos llegar a los ponentes para que puedan contestarlas. Pues muy bien, inicio este panel presentando a Rodolfo Maya. Rodolfo Maya es contador público certificado en México y cuenta con las especializaciones de maestrías en finanzas, maestría en impuestos, certificación de la Universidad de Duke en impuestos internacionales y es agente registrado por el IRC para preparación de impuestos federales en Estados Unidos. Rodolfo se graduó de contador público por el Tecnológico de Monterrey en 1992, contando con más de 25 años de experiencia en el sector contable y fiscal, así como en el convenio para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos. Es socio fundador del despacho de contadores públicos Maya Contadores SC en México y Mave International Advisors Inc. en Estados Unidos. Rodolfo, buenos días, bienvenido. Hola, Tamara, mucho gusto. Gracias por Tamara, Eugenio y a la Fundación Guaduani por invitarme a participar en este gran evento. Y bueno, me toca hablar de la parte de impuestos y toda la parte fiscal, lo que implica para los individuos y para las empresas hacer negocios en los Estados Unidos. Como bien lo mencionó Eugenio, pues estamos al lado de la economía número uno del mundo y eso también independientemente a que geográficamente estamos al lado de Estados Unidos, también es importante recalcar que tenemos uno de los mejores convenios para evitar la doble tributación entre los Estados Unidos y México. En lo personal, nosotros estamos en Houston, Texas, donde tenemos clientes de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina y realmente todos los países quieren tener un tratado como el que tiene México. Tiene muchas bondades y hay que sacarle provecho a ese tratado, sobre todo para los empresarios que están pensando en hacer negocios en los Estados Unidos. Entonces, tengo una presentación que si quieren la empezamos a platicar. Es una presentación, no tengo mucho tiempo, nada más tenemos de 15 a 20 minutos por participante. Obviamente en ese tiempo vamos a tratar de hablar de lo más general y a lo mejor haya dudas un poco más específicas, que con todo gusto estaremos para las preguntas y respuestas, si les parece. Muy bien, ese que sale en la foto se llama Uncle Sam y él no es tan como mucha gente lo piensa. Fíjense que la parte fiscal en los Estados Unidos mucho tiene que ver, obviamente que te asesores bien, pero también tiene mucho que ver tu intención, ¿ok? Si siempre tu intención es tratar de arreglar las cosas, seguramente todo va a generarse bien, pero también es importante entender que en este tipo de asuntos que son asuntos internacionales, los temas como lavado de dinero o los temas como las residencias fiscales son muy importantes entenderlas para evitar dolores de cabeza, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para tratar de explicarles cómo lo pueden hacer de la mejor manera sus negocios en los Estados Unidos o sus inversiones, ¿no? Entonces, si gustan empezamos a hablar de la presentación, si quieres continuar. En los Estados Unidos hay esos tres tipos principales de impuestos muy similar a México, ¿no? Que es el impuesto sobre la renta, el impuesto ad valorem y los impuestos al consumo. En términos generales, si quieres la que sigue, por favor, Tamara, hablando de los principales impuestos, está el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la nómina, los impuestos sobre las ganancias de capital, los impuestos sobre el patrimonio y la herencia, los impuestos a la riqueza, que los impuestos a la riqueza, ahorita hablaremos un poco de ellos porque no existen, sin embargo, ha habido una serie de propuestas del Partido Demócrata hacia tratar de grabar a ciertos niveles de individuos con cierto nivel de riqueza, los impuestos al consumo, los impuestos especiales y las tarifas, ¿no? Vamos a abordar un poco cada uno de ellos y ahí nos iremos encaminando para las dudas que pudieran llegar a tener. En el caso del impuesto sobre la renta, igual que en México, que se le conoce como ISR, existe para los corporativos y para los individuos. Vamos a la que sigue, por favor. En el caso de los corporativos, y esta es una de las grandes ventajas que tiene el convenio que tiene México con Estados Unidos. Los corporativos pagan el 21% sobre las utilidades que tengan y si los individuos retiran las utilidades, les vuelven a cobrar un 20% por distribuir los dividendos, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene el tratado es que si una empresa mexicana es más del 80% dueña de las acciones de la empresa americana, los dividendos pueden salir sin pagar un impuesto adicional al 21%, ¿no? Eso es muy atractivo cuando estás hablando de flujos de dinero entre las empresas y esto lo vuelve un asunto muy sencillo y no muy complejo para efectos de los corporativos, ¿no? Esto no funciona si los individuos son los dueños de los corporativos. Ahí sí vamos a estar hablando de un doble impuesto, el impuesto que paga la empresa y el impuesto que pagan los individuos cuando retiran los dividendos, ¿no? Vamos al que sigue, por favor. Bien, en el caso de los individuos, el impuesto sobre la renta es muy similar a México. Ese impuesto lo pagan igual por los salarios, etcétera, que pudieran tener. La única, bueno, de las grandes diferencias que hay es que en Estados Unidos normalmente la familia presenta una declaración todos en su conjunto, por ejemplo, la esposa, el esposo y los hijos, porque es el régimen fiscal más económico con las tasas más atractivas que si, por ejemplo, lo haces como soltero o divorciado o hay otras modalidades, ¿no? Eso es una situación que normalmente en los Estados Unidos existe y normalmente es donde muchos de los americanos hacen sus declaraciones como algo que nosotros llamamos como married filing jointly, ¿no? El gobierno cuando estás casado te da una deducción estándar. Esa deducción la tomas nada más porque el gobierno te la da de aproximadamente 24 mil dólares al año de deducción, ¿no? Y si eres soltero son 12 mil dólares, ¿no? Entonces, y dentro de esas excepciones vienen las tasas y vienen las tarifas donde ahí sí hay una diferencia entre si estás casado, estás soltero, estás divorciado, estás viudo, eres jefe de casa de familia. Hay varias modalidades y seguramente el contador te puede explicar cuál es la mejor modalidad para ti, ¿no? Vamos al que sigue, por favor. Muy bien. En el caso de los impuestos sobre la renta de los individuos estatal y local, es muy importante entender que hay estados en los Estados Unidos que juegan un factor relevante en la cuestión de impuestos. Por ejemplo, Texas es de los pocos estados que no tienen impuestos estatales. Pero no son muchos. Nada más es Texas, Dakota del Sur, Nevada, Florida, Wyoming y se acabó. Todos los demás sí hay impuestos estatales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ingreso que yo genere en ese estado y yo viviendo en ese estado, seguramente vamos a tener que pagar impuestos, ¿no? Y es una cantidad importante. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de un cliente que tiene dos hijos. Uno lo tiene viviendo en San Francisco, California, el otro en Woodlands, Texas. A los dos les paga lo mismo, ¿ok? Y la diferencia es casi de un 25% de más el que vive en Texas que el que vive en California respecto al ingreso que recibe. Obviamente el de California ya está pensando moverse a Texas porque no le alcanza según él. Pero es una diferencia importante y es importante que también ustedes la tengan en cuenta, sobre todo si tienen pensado hacer negocios en los Estados Unidos. Hacer negocios en los Estados Unidos es muy importante que hagan algo que nosotros llamamos business plan o plan de negocios para que ese business plan toque todos estos temas, tanto los fiscales como también comerciales, de mercadotecnia, de proyecciones. Un business plan siempre le recomiendo a mis clientes siempre que estén dispuestos a venir a invertir en un país, pues obviamente que no es el suyo y que eso pudiera traer sus complicaciones, ¿no? Después nos vamos a la que sigue, por favor, Tamara. El impuesto sobre la nómina, igual que en México, hay retenciones a los empleados y el empleador también paga. Y normalmente estamos hablando de una cantidad muy similar que paga el empleado y el empleador. En México ustedes saben que una gran parte de la carga fiscal corre por cuenta del empleador. En los Estados Unidos pagan más o menos lo mismo, tanto el empleado como el empleador. Eso es muy importante que también los patrones entiendan que tampoco necesitan liquidar al personal cuando ya no pueden seguir pagándole o ya no quieren seguir teniendo esa colaboración con ese trabajador. No hay tres meses, ni 20 días por año, ni primas vacacionales, ni aguinaldos. Si ya no puedes seguir manteniendo ese trabajador por alguna razón, pues hasta que llega su cheque le pagas y pues se acabó la relación, ¿no? Obviamente no hay que caer en los temas de racismo y de otros temas que pudieran intervenir ahí, que seguramente los abogados pueden darles una buena recomendación de cómo evitar todas esas contingencias, ¿no? En cuestión del impuesto sobre... Al que sigue, por favor, Tamara. Las ganancias de capital, este es un impuesto muy interesante. No tenemos en México este impuesto, pero es importante que ustedes entiendan que hay ciertas inversiones que te derivan ingresos, que esos ingresos le llamamos ganancias de capital y están topadas. Por ejemplo, las ventas de casas, todo lo de real estate, acciones en el mercado de valores, te ocasiona un capital gain para Estados Unidos. Y las tasas son relativamente más baratas que las tasas ordinarias que se cobran, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. El impuesto sobre el patrimonio. Este impuesto es muy importante que también lo entiendan, sobre todo si están pensando comprar una casa o invertir en algún activo en los Estados Unidos. Porque si algo te pasa y te mueres, desgraciadamente, pagas el 40% de impuesto ya muerto. Lo paga el albacea, ¿no? Este, entonces, tener una buena protección y entender cómo funciona el impuesto sobre el patrimonio es muy importante. Los residentes fiscales americanos tienen una excepción de este, para este impuesto de casi 12 millones de dólares. Y los no residentes fiscales americanos, la excepción, son solamente 60 mil dólares. Entonces, consultar bien para traer, no traer problemas es muy importante. Tenemos clientes que desafortunadamente no han hecho una buena planeación y traen un problema fiscal enorme. Y luego la familia es la que anda teniendo que rematar los bienes porque no tiene dinero para pagar los impuestos, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. El impuesto sobre la herencia o la sucesión. Bueno, pues es un poco similar a lo que estábamos hablando del patrimonio. Simple y sencillamente aquí es que los que heredan ya no pagan porque el que pagó fue el que murió. No, es un poquito diferente. La gente a veces piensa que el que hereda es el que paga, pero no es así, ¿no? En México están hablando, por cierto, de un impuesto muy similar. Hay que estar muy al pendiente de eso. Tienen ya muchos años queriéndolo implementar. Vamos a la que sigue, por favor. El impuesto sobre la riqueza es un impuesto que va grabado sobre el patrimonio de las personas. Todavía no existe en los Estados Unidos. Se ha hablado de cobrar un cierto porcentaje a aquellos individuos que estén generando arriba de cierta cantidad de dinero al año, pero hasta hoy en día no existe. En Europa sí existe, pero aquí en Estados Unidos no. El impuesto ad valorem es un impuesto, gracias, es como, por ejemplo, el predial. Todo ese tipo de impuestos que cobran los gobiernos, sobre todo por los activos que tienes en ese lugar, geográficamente hablando, y estatalmente juegan un factor muy importante. Obviamente en algunos estados las diferencias de los impuestos ad valorem pueden ser muy grandes. Vamos al que sigue el impuesto al consumo. Este impuesto tienen que tener mucho cuidado con él. Ese es el IVA, pero el IVA no es como en México, que es un impuesto federal. El IVA es un impuesto estatal y lo cobran los estados de acuerdo a ciertas reglas. No pagar el IVA en el estado que corresponda puede llegar a tener una multa de 500 dólares diarios, por ejemplo. Entonces no salir a vender así nada más porque sí, y luego veo porque uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que no hay un principio de espontaneidad como lo tiene México, que si tú te adelantas a la autoridad y presentas declaraciones, no te multan. Pero desgraciadamente aquí en Estados Unidos los impuestos, si no los presentas a ti, te pueden ocasionar un serio dolor de cabeza. Entonces el impuesto al consumo no es como en México, que tú cobras casi todo IVA, excepto alimentos y medicinas. Pero en Estados Unidos muchas cosas no llevan el IVA. Por ejemplo, la prestación de servicios, de ciertos servicios. Y también los estados lo regulan de manera diferente cada estado. Entonces mi recomendación es asesórate bien, no montes una página web donde andes vendiendo por todo Estados Unidos, porque seguramente vas a tener que estar pagando los impuestos en el lugar donde te están comprando. Ni siquiera es donde estás tú, sino donde están tus clientes y que siempre sean clientes finales, porque si son revendedores no se les cobra el IVA. Pero en fin, no vamos a alcanzar el tiempo para hablar de este impuesto que es un poquito bastante amplio. Nos vamos a los impuestos especiales, igual que en México es el IEPS, que se cobra por gasolinas, por alcohol, tabaco. Igual en los Estados Unidos existe este tipo de impuestos y es importante que lo tomen en cuenta. Acabo de tener un cliente que se metió al tema de telecomunicaciones sin saber de este impuesto y tuvo una multa importante por no haberse registrado a su debido tiempo. Importante que sepan que también, igual que en México, existe el famoso IEPS, igual aquí en Estados Unidos. Y por último, tenemos a las tarifas, que estas le gustaban mucho al presidente Trump. Las tarifas, ya ven cómo amenazaba a Trump en subir los impuestos al comercio exterior para ciertas condiciones. Pues es básicamente impuestos al comercio exterior, ¿no? Y eso es importante entender que también existen estos impuestos y acercarte con un buen agente aduanal y un contador, pues es muy importante también que lo tengas en cuenta, ¿no? Gracias al tratado que tiene México con Estados Unidos, muchas de las tarifas son bastante preferenciales en comparación a otros países del mundo, ¿no? Yo puedo decir que Estados Unidos, el mejor tratado que tiene es con México y Canadá en función de la doble tributación. Hay muchas bondades y hay que saberlas explorar. Bueno, creo que yo ya llegué a mi límite de tiempo. Lo único que quiero concluir es decirles a ustedes que la residencia fiscal americana es muy diferente a la residencia migratoria. Es decir, no porque yo no tengo visa o no tengo ingresos. Eso no quiere decir que no tenga que pagar impuestos en los Estados Unidos. Básicamente tienes que pagar impuestos en los Estados Unidos siempre. Si eres americano, si naciste en los Estados Unidos, siempre vas a tener que declarar en los Estados Unidos. Si eres green card holder igual, siempre vas a tener que hacer declaraciones en los Estados Unidos. Así vivas en China o vivas donde tengas que vivir. El tercero, si voluntariamente quieres pagar impuestos al Uncle Sam, lo puedes hacer si quieres. Y ahí entran muchas personas que no tienen papeles para trabajar, pero pagar los impuestos les puede beneficiar más adelante en sus cuestiones migratorias. Y por último, y muy importante que lo tomen en cuenta, es la estancia. Si pasas más de cierto tiempo en los Estados Unidos, te puede llevar a la residencia fiscal, no importando qué tipo de visa tengas, no importando si tienes seguro social o no, no importando si tienes ingresos o no en los Estados Unidos. Entonces, como bien decía Eugenio y Tamara, bueno, ¿qué les puedo decir? Este, Texas es la economía número 10 del mundo, California es la número 5 del mundo, México creo que es la número 15. Entonces, hay mucho negocio, pero hay que saberse consultar bien para que evites dolores de cabeza. Muchas gracias y quedo aquí al pendiente por las preguntas y respuestas. Bueno, esperando que ahorita que terminen todos los ponentes, vayamos a la pregunta y respuestas. Tamara, está apagado tu micrófono. No, perdón. Les comentaba que muchas gracias, Rodolfo. Esperando que ahorita que terminemos con los ponentes podamos llegar a la parte de preguntas y respuestas. Simplemente aquí hay una que me parece creo que importante abordar. Nos preguntan que si se vende por Amazon, se tiene que registrar en cada estado. Muy buena pregunta. Amazon ya se puso las pilas y dijo para evitar que tengan problemas las personas que están vendiendo a través mío. Yo voy a ayudarles y yo voy a pagar los impuestos estatales por ellos, pero le tienes que decir a Amazon que lo quieres así, porque si no le dices, entonces Amazon te va a dejar la responsabilidad a ti. Hay una situación con Amazon donde tú le explicas que tú quieres que Amazon se haga cargo de la parte de impuestos tributarias estatales. Tienes que firmar unos documentos y ya Amazon tiene convenio con la mayoría de los estados en los Estados Unidos para pagar los impuestos por ti. Pero lo tienes que hacer porque si no, Amazon va a pensar que lo estás haciendo tú. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Creo que es muy importante esta parte. Muchas veces pensamos que por estar en una plataforma no tenemos que hacer algo en específico y cuando menos lo imaginamos ya estamos ahí atorados en un problemón fiscal. Perfecto. Bueno, vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Rodolfo. Te pido que nos sigas acompañando aquí. No te nos vayas para las siguientes preguntas y respuestas, pero me permito presentarles a nuestro siguiente expositor. Ahora vamos hacia la parte un poco más. Pues vamos a la parte legal que también es muy importante. Les presento a Robert Barnett. Robert, él es socio de Kashuk's Cavazos a Newton, donde ha trabajado desde su fundación en 1994. Su práctica se especializa en asesorar clientes que realizan negocios en los Estados Unidos y México. Robert está normalmente involucrado en una amplia variedad de proyectos, incluyendo cuestiones corporativas, inmobiliarias, de inversión extranjera, energía, transporte, manufactura, distribución y tiene amplia experiencia orientando a clientes que realizan negocios en Estados Unidos en cuestiones legales, fiscales y migratorias. Robert es un expositor frecuente en foros de comercio binacional entre México y Estados Unidos y es profesor universitario de las materias de Derecho Internacional de los Negocios y Derecho del Telecán en Trinity University St. Mary's y St. Mary's University en la Facultad de Derecho. Robert, buenos días y bienvenido. Buenos días, Tamara. Gracias de nuevo, Tamara y Eugenio, por la invitación. Es un placer estarme con ustedes para revisar esos temas importantes legales que siguen los temas importantes fiscales que ya explicó Rodolfo. Rodolfo, nuestro despacho, tenemos oficinas y nuestra sede aquí en San Antonio, Texas, en Austin y en McAllen y ocho oficinas en México. De hecho, en Monterrey estamos en el Valle Oriente y tienen su oficina local allá con nosotros. También en México, Guadalajara y los otros mercados y ciudades importantes en México. Lo que vamos a revisar por los minutos que siguen son las consideraciones legales más importantes que ustedes como empresarios deben de tomar en cuenta cuando ustedes estén contemplando llevar a su empresa a los Estados Unidos, vender productos aquí, establecer un negocio aquí, invertir, etc. Entonces, mi consejo primero es olvidar toda su experiencia del sistema legal en México y entrar a los Estados Unidos con ojos abiertos y con básicamente una actitud muy en blanco para recibir la información y para aprender. Tamara, si se puede avanzar la lámina, por favor. Y primero, la diferencia de olvidar sus experiencias legales en México es porque el sistema legal en los Estados Unidos es muy diferente. Está basado en lo que es este common law, el derecho común, lo que es la ley de Inglaterra. Eso es nuestra herencia legal aquí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos recibimos como colonia de Inglaterra su derecho, México como colonia de España, tiene derecho romano, derecho civil, básicamente como su sistema de derecho. Y los dos sistemas, derecho común de Inglaterra y derecho romano de España y de Italia, etc., de Francia, el código de Napoleón, son muy diferentes. Aquí tenemos el concepto de jurisprudencia obligatoria. En México, más y más, y una tesis reciente de la Suprema Corte de México está afirmando más y más la práctica de respetar la jurisprudencia obligatoria en México, pero todavía no es obligatoria en la gran mayoría de los casos. Aquí sí es. Con un solo caso y una decisión en un caso, el caso se entra a lo que nosotros llamamos la jurisprudencia o el cuerpo de jurisprudencia. Entonces, los jueces, las partes en futuros casos, en casos futuros, deben de seguir esa jurisprudencia. Entonces, no tienen la discreción de tomar una decisión, decidir el caso basado en sus propias consideraciones, si la jurisprudencia obligatoria dice que, oye, en este caso, el resultado debe de ser X. Entonces, la existencia de la jurisprudencia obligatoria es importante. Aquí también tenemos el concepto bajo nuestra ley del jurado. Es el concepto muy raro para otros países, incluyendo el país de México, donde el jurado como concepto no existe. Ese es un grupo de personas de la comunidad en general que estén convocadas en todos los condados de la República cada día para sentar y ser posibles miembros de un jurado. Y que eso es un jurado. Eso es un cuerpo de típicamente 12 personas. Pueden ser mecánicos, enfermeras, arquitectos, amas de casa, lo que sea. Son toda la gente que son básicamente registrados para votar y vivir en los Estados Unidos. Estos pueden ser miembros del jurado y el jurado toma decisiones de hecho. El juez toma las decisiones de derecho. Si una ley o un reglamento aplica, eso es decisión del juez. Pero una decisión sobre la cuestión de, oye, ese embarque fue entregado en tres días demorados o la calidad del producto no era buena. Esas son decisiones de hecho. El juez no toma las decisiones de hecho. El jurado toma las decisiones de hecho. Si una parte está actuando en una manera razonable bajo un contrato, eso no es decisión del juez, es decisión del jurado. Es muy interesante el concepto de cómo funciona y cómo trabajan conjuntamente el juez y el jurado para llegar a las conclusiones, decisiones en los casos. Y eso incluye los casos penales y también los casos civiles, mercantiles. La formalidad versus la realidad. Yo creo que la manera más fácil de explicar la diferencia del sistema derecho romano civil mexicano es que al fin del día, en mi experiencia, y yo tengo 60 colegas mexicanos que son abogados mexicanos con licencia y título en México, y al fin del día, lo que gana en México es la formalidad. Si su poder, si su contrato, si su formulario, si su ficha, si todo está en orden, si todas las formalidades son perfectas, vas a ganar. Tienes básicamente la ventaja. Pero, este, en los Estados Unidos, eso no es el caso. Si las formalidades existen, si son importantes, pero al fin del día, lo que gana aquí no es la formalidad, es la realidad. Los hechos. ¿Qué pasó? Entonces, este, aquí, muchos de mis clientes de México, algunas veces tienen miedo que sus recibos o sus facturas o sus documentos no tienen un chorro de descloses y de detalles, etcétera, de información. Y tienen el miedo que no pueden tomar una deducción o que su factura no es suficiente. Y la gran mayoría del tiempo, si los hechos básicos, fecha, concepto, partes, cantidad, etcétera, estén allí, no hay problema. Entonces, y si hay errores, se pueden corregirlos. Entonces, al fin del día, lo que, en mi experiencia, otra vez, el gobierno de México, tratando de los empresarios, tiene la actitud que vamos a asumir que todos ustedes estén actuando mal hasta que se pueden comprobar que estén actuando bien de acuerdo con la ley. Eso es México. Aquí en los Estados Unidos es 180 grados al revés. Entonces, el gobierno van a asumir que todas las partes en la economía, en el mercado, estén actuando bien hasta que se detecten que hay un problema. Entonces, si cuando se detecten que hay un problema, alguien no está actuando de acuerdo con la ley, este, alguien está llevando a cabo algo mal. Entonces, eso es cuando, este, llega el problema. Entonces, la, la formalidad versus la realidad es muy importante. Ahora bien, las ventajas de invertir y de llevar a cabo negocios en los Estados Unidos. Es un sistema legal abierto y transparente. Este, la disponibilidad del capital es, obviamente, muy, muy, muy importante. Los bancos, los recursos aquí, si hay, es mucho más rápido, típicamente, y mucho más abierto obtener un préstamo, obtener un financiamiento aquí. Y la actividad y flujo comercial, creo que Eugenio, en su introducción, estaba mencionando cómo tan grande es el mercado, cómo tan, este, dinámico es, este, es el ambiente. Sí es la realidad y, 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 y sí hay mucha oportunidad en ese sentido. Entonces, y aquí el sector privado y el sector público, ambos son fuertes y activos, y más y más estamos viendo proyectos en donde el sector privado está colaborando con el sector público, este, en, en varias maneras para promover y, 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 y para, este, dar bienvenido a la inversión extranjera. La siguiente lámina, por favor. Sin embargo, también existen riesgos y, entonces, los riesgos incluyen, como estaba mencionando, este, los, no conocer o no tomar el tiempo necesario para aprender cómo funciona el sistema legal, fiscal, migratoria, financiera, aquí. Entonces, este, este, ignorar las diferencias, asumir que las condiciones aquí son como en México, ese es un riesgo. Este, la falta de planeación en esos tres áreas, legal, fiscal y migratoria, muchas veces los clientes vienen, como este, Rodolfo estaba explicando en la situación del impuesto de herencia, este, faltó de hacer la planeación adecuada, y tienen un problemón en sus, en sus manos. Este, típicamente el costo de arreglar algo mal planeado o con una falta de planeación es más que el costo de hacerlo, este, bien y de considerar en una manera integrada la parte fiscal, legal y migratoria. Entonces, porque todos son relacionados en una manera. El riesgo comercial de pago, si podemos regresar de esa lámina. Eso es el riesgo que sus clientes, sus contrapartes no van a pagarles. Aquí el mensaje es, este, obviamente en México y en cualquier otro país, este, como comerciante, ustedes deben de tomar cuidado de asegurar que van a recibir su pago. Aquí es lo mismo. Entonces, no, eso es un país mágico en donde todos pagan. Sí hay, hay ratones aquí en los Estados Unidos que no pagan y, y hay clientes que no quisieran pagar y ustedes deben de tomarlo en cuenta y tomar las, este, medidas para asegurar que van a recibir su pago. Y, un, 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 una manera muy simple como en México es obtener un pagaré. Es, se puede remediar el problema muchas veces en tener un pagaré porque eso es una palanca fuerte aquí en nuestro sistema como en México para, este, forzar su, 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 su pago por su cliente. Este, este, y finalmente como la falta de utilizar los recursos de Fundación Juan Juan y los otros, este, recursos que ustedes tienen en México, hay muchos recursos aquí también que existen, este, ofrecidos por organizaciones, cámaras, este, gobiernos, etcétera, locales, estatales. Entonces, hay incentivos y la falta de uso es, ese es un riesgo y ese es un problema que algunas veces nosotros vemos. El siguiente, por favor. Hablando de la ley corporativa aquí en los Estados Unidos, porque vamos a ver con, este, con la presentación de Ben Schatz, de Foster, en la parte migratoria, que típicamente para obtener una visa de recibir y trabajar en los Estados Unidos, es necesario tener una sociedad mercantil. Es decir, la persona física que nos solicita la visa es la persona moral. Aquí podemos hablar sobre, este, las diferentes formas de entidades y sociedades en los Estados Unidos, tomando en cuenta que la ley corporativa aquí es estatal. No es como en México con la ley general de sociedades mercantiles, lo que es una ley federal en México. Aquí el Texas Business Organization Code o el Delaware Limited Liability Company Act. Todos los Estados tienen sus propios, sus propias leyes corporativas, pero lo bueno es que hay muchas similaridades entre las leyes corporativas aquí y en México y los conceptos, figuras, términos, etcétera. Aquí podemos ver formas de sociedades mercantiles. Primero, un partnership. Eso, legalmente, no es una sociedad mercantil. Eso es meramente un contrato, este, entre socios. El problema con el partnership, y esa es una forma muy antigua de operar que típicamente en el pasado era utilizada por contadores o por médicos o por profesionistas o por personas operando negocios informales, es que el partnership no es una sociedad mercantil, no tiene personalidad legal y los socios que forman parte del contrato, que es el partnership, tienen responsabilidad personal ilimitada por sus actos y por los actos de sus socios. El problema aquí es, no tienen la protección que debe de tener para hacer negocios aquí. Entonces, mejor considerar la constitución de un corporation. La corporation aquí, la corporación, puede ser seguida por el sufijo inc, por el sufijo incorporated, corporation o corp. Bueno, todos esos sufijos, este, designen, señalen una corporation y es muy similar a una SADCB en todos sus aspectos. Este, el próximo, la próxima es la Limited Liability Company, la LLC. Esa es una figura más nueva, tiene más o menos 30 años de uso en Texas y ahora en todos los 50 estados, el Limited Liability Company existe ya, es una figura aprobada en las leyes estatales corporativas de todos los estados. Y es muy similar la figura Limited Liability Company con la figura, este, mexicana, la SDRL-DCB. En términos generales, legalmente, la LLC es un poquito menos formal que la corporation. Y es lo mismo en México. La SDRL es un poquito menos formal que la SADCB. Por ejemplo, la SADCB tiene, este, títulos de acciones. Este, el corporation sí tiene también títulos de acciones, lo que son títulos de crédito. El Limited Liability Company no tiene títulos de crédito. Tiene nada más un tipo de certificado, pero es nada más, este, muestrativa. No, no, no tiene el valor de un título de crédito. Eso es nada más un ejemplo de, de, de la diferencia y la informalidad de la LLC. Y también, finalmente, tenemos la figura de la Limited Partnership, lo que es muy similar al concepto en México de la asociación en participación, o la ANP, donde hay un socio activo que dirige ahí el proyecto, y hay socios pasivos que nada más participan en los resultados y no, este, participan en el día por día en las decisiones, este, normales del, 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 del proyecto. Entonces, la corporation y el Limited Liability Company, este, y Limited Partnership, todas tienen el concepto de responsabilidad limitada. Es decir, que los socios, los accionistas, en, en el caso de un corporation, los miembros o socios, se llaman members en inglés, de una LLC, y los socios pasivos o los limited partners, en el Limited Partnership, el límite de su responsabilidad legal personal es el, este, la cantidad de su aportación. Si yo he invertido 10 mil dólares en el proyecto, entonces, en el, en el corporation o en el LLC, la LLC, entonces, 10 mil dólares sería mi responsabilidad personal máximo. Entonces, si hay una demanda, si hay algo muy mal que ha pasado con la empresa, y hay muchísima, este, responsabilidad legal, y reclamos, litigios, este, demandas, etcétera, Entonces, estoy protegido porque tengo mi, mi inversión en forma de una sociedad mercantil con responsabilidad limitada por mi persona. El siguiente lámina, por favor. Hablando de las características, este, de las sociedades, la denominación social puede ser lo que ustedes quisieran, este, denominarlo, nada más deberíamos confirmar con el secretario del Estado la disponibilidad allí de la denominación social. Este, el secretario del Estado funciona más o menos como el registro público. Cuando nosotros, eh, constituimos una sociedad, debemos de registrarlo con el secretario del Estado, en la misma manera que debe de presentar el acta constitutiva en el registro público. El cápito mínimo, el capital mínimo, este, en Texas no hay un capital mínimo, pero está definido por acuerdo de los accionistas, y entonces puede ser mil dólares, puede ser diez mil, puede ser veinticinco mil dólares, lo que sea, no hay problema. Es muy fácil y muy informal el movimiento de capital, aumentos, disminuciones de capital, este, mucho más informal que en México, que en ciertos casos requiere un acta de asamblea, debe de ser protocolizado, en su caso registrado, inscrito en el registro público, aquí no. Eh, otra diferencia importante, el número de accionistas socios, es limitado, básicamente, pero también tenemos sociedades unipersonales. Aquí es muy común tener una corporation o una LLC, que tiene nada más un socio o una, este, socia. Y la administración, como en México, está típicamente en el consejo de administración, o el board of directors, o el consejo de gerentes, o el board of managers, en el caso de una LLC. Siguiente lámina, por favor. Domicilio, sí debe de, este, designar un domicilio, en, en su caso, en el estado de Texas. Ya he platicado de los, de las variaciones de capital, que son muy informal, que lo manejan típicamente con su contador, con Rodolfo. Los actos de socios y administradores, típicamente, no son en forma de una acta de asamblea formal, con cartas poder, etcétera, etcétera. Pero más aquí, por lo que es un documento que llamamos un consentimiento unánime por escrito, un unanimous written consent. Ese es un, un escrito preparado por el consejo. Todos firmen. Ya, es acción formal de la sociedad y, y, y legal. Los poderes y facultades, también, otra diferencia muy importante. Aquí es muchísimo más informal el concepto de poderes. En México, para abrir una cuenta de crédito por una empresa, para firmar un contrato por una empresa, siempre van a solicitar su poder. Aquí no es el caso. Aquí los poderes son ingerentes en, en las posiciones de su presidente, de su vicepresidente, de su secretario, etcétera. Los estatutos dicen los poderes, pero la gente en el mercado, este, sus contrapartes van a asumir si esa persona se representa como persona de autoridad de la, de la sociedad, que sí tiene el poder. Entonces, este, mucho más informal el concepto. Y también el objeto social diferente. En México van a ver, típicamente, en el artículo 3 de los institutos, acta constitutiva de la sociedad, el objeto social de la sociedad es, uno, comprar, vender, etcétera. Dos, arrendar. Tres, obtener marcas. Cuatro, este, obtener financiamiento. Cinco, aquí el objeto social dice nada más. El objeto social de la sociedad es llevar a cabo cualquier actividad legal. Punto. La sociedad puede, este, vender paletas y desarrollar proyectos inmobiliarios. No hay problema. Entonces, este, y no hay necesidad de modificar el objeto social porque la sociedad puede hacer cualquier cosa legal. Siguiente lámina, por favor. Este, estos son mis datos. Otra vez, ustedes en, en San Antonio tienen su casa aquí en el centro, en, en esa dirección. O en México también, este, en nuestra oficina de Valle Oriente. Gracias, otra vez, este, Tamara, Eugenio, y que damos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Robert. Muchísimas gracias, Robert. La verdad es que un tema muy interesante, muy extenso. Creo que pocos conocemos tantas diferencias que hay, ¿no? Entre, entre el derecho en Estados Unidos y el derecho que se maneja en México y todo lo que va, pues, envolviendo cada una de las, de las, de las leyes que nos, nos atañen como empresas. Entonces, creo que muy, muy importante, Robert. Te pediría igual que, que te quedaras aquí con nosotros mientras terminamos aquí la ponencia con Ben. Entonces, me voy a permitir presentar a Benjamin Schatz, quien va a ser nuestro último ponente, pero no menos importante. Para empezar, Ben, gracias por estar aquí y revisar cada una de las ponencias que ya han dado tanto Rob como Rodolfo. Les presento un poco acerca de Ben. Ben es graduado de la Southern Methodist University Deadman School of Law y también es egresado de la Universidad de Texas en Austin. Ha trabajado con la firma de Foster LP, que les va a platicar en un poquito más sobre Foster y, pues, antes de eso también ha sido auditor de, de International Accounting Firms, parte de las Big Fours en cuestiones de contabilidad. Ben, bienvenido. Gracias, Tamara. Y gracias, Eugenio, por invitarme. Este, estoy acá para hablar de las opciones migratorias para empresarios y inversionistas que quieren empezar negocios en los Estados Unidos. Y trabajo para la sociedad Foster LP y somos la sociedad, una de las sociedades más grandes que, que, que enfocamos exclusivamente en, en temas migratorios. Y, ah, tenemos, tenemos, ah, oficinas en, en Houston y Austin. Son nuestras oficinas principales, pero también tenemos oficinas en la Ciudad de México, en, en China, en Vietnam. Ah, entonces tenemos una presencia en, en muchas partes, pero, ah, la mayoría de, de nuestros abogados estamos, estamos, estamos en, en Houston y en, en Austin, en Texas. Bueno, voy a hablar de, 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 tenemos una, una, hay muchas opciones, hay un alphabet soup, se dice acá, de categorías para venir a los Estados Unidos, pero voy a hablar, sí, solo de unas opciones más comunes para empresarios. Empresarios y inversionistas. Ah, el, el, la primera opción es una visa B1, B2, eh, eso es, es, es una visa que probablemente la mayoría de ustedes ya, ya tienen en sus pasaportes o tienen un láser, BCC. Y esta visa es, es simplemente para visitar a los Estados Unidos, no permite la, el trabajo dentro de los Estados Unidos. Puedes, puedes juntar con colegas, puedes ir a esquiar en, en Colorado, pero no, no pueden hacer, ah, trabajo real. En, 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 en el ambiente del, de, el coronavirus, mucha gente dice, bueno, puedo hacer mi trabajo desde cualquier lugar, puedo hacer todo por computadora, entonces, si voy a una vacación para esquiar en Colorado, puedo trabajar en mi trabajo en México, puedo dirigir mi, mi empresa en México. Y, desafortunadamente, la, la respuesta es, no, no puedes. Porque el gobierno de los Estados Unidos considera cualquier trabajo que pasa dentro de los Estados Unidos, aun si el trabajo productivo pasa afuera de los Estados Unidos, si estás trabajando desde los Estados Unidos, es trabajo. Entonces, no es, no es, esto no es permitido en los Estados Unidos. Entonces, para una visa B1, necesitas mostrar que tienes la intención de visitar por un tiempo, quizás una semana, un mes, quizás seis meses, pero vas a, a regresar a México o cualquier país después de, de esa visita y, ah, y no puedes quedarte acá en los Estados Unidos. Bueno, la, la primera categoría de, de una visa de trabajo es la visa L1. Es una opción que permite, eh, la transferencia de ejecutivos, gerentes o trabajadores con conocimiento especializado dentro del mismo grupo de empresas. Y voy a hablar que, que significa un grupo, un grupo de empresas, pero, eh, eh, una, una organización global, ah, puedes transferir el dueño o un trabajador, un gerente, ah, desde México a los Estados Unidos para trabajar acá. Y, ah, y, ah, y hay una opción para nuevas oficinas. Y es, es para compañías que han operado menos de un año. Y es, es una buena opción porque puedes mostrar un plan para la compañía. En otras categorías es necesario mostrar los hechos que ya existen, los, los, los pasos que ya han hecho. Y para la visa L1 nuevo, de nueva oficina, puedes mostrar qué vas a hacer en, en los Estados Unidos. Y eso es muy conveniente. Para L1A, que es la visa para ejecutivos o gerentes, puedes venir acá por siete años, ah, y eso no cuenta el tiempo que pasas afuera de los, los Estados Unidos. Entonces, para personas que pasan quizás dos o tres meses por año en México, puedes, puedes agregar ese tiempo para, para, para tener más de siete años. Para gente que pasan menos de seis meses en los, los, los Estados Unidos, quizás están seis meses en México, o seis, seis meses y un día en México, y seis meses, o cinco meses y treinta días en los Estados Unidos, ah, puedes calificar para, no, no hay límite, no, no tienes siete años, puedes renovar, ah, la, la visa sin límites porque se llama un, ah, un, ah, un commuter L, ah, o, ah, intermittent L. Ah, y también la categoría L1 tiene una, un sendero paralel para, hacia la, la residencia. Si eso es, 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 ah, una opción que quieres. Entonces, es una muy buena opción. La siguiente, por favor. Bueno, eh, la, la compañía en México necesita mostrar que hay operaciones, ah, necesita, necesita mostrar cuántos empleados hay y cuántos de esos empleados son profesionales o gerentes o supervisores. Y eso es lo importante, porque para calificar para la L1 necesitas mostrar que, que hay una estructura suficiente para, para justificar un gerente. Entonces, si tienes una compañía de tres personas, quizás eso no funciona porque no es suficientemente grande, pero eh, eh, la ley no, no tiene un número específico, pero en, en nuestra experiencia, cuando tienes más de, de cinco empleados y dos o tres de esos empleados son profes, profesionales o, o gerentes o supervisores, eh, puedes calificar para la, la, la L1. El, el, el grupo de la, de, de, de las compañías para calificar, para, para ser parte de un grupo que califica para la categoría L1, necesitas mostrar que hay una relación matriz filial, quizás la compañía en México es, tiene 51% de la compañía en los Estados Unidos y, o quizás hay un dueño de ambas compañías, o quizás hay un grupo de dueños, quizás hay un grupo de dueños, quizás hay un grupo de dueños, hay, hay tres o cuatro personas, quizás cuatro personas, cada uno con, 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 ah, 25%, ese mismo grupo con los mismos porcentajes necesitan ser los dueños de la compañía en los Estados Unidos. Entonces, si tienes cuatro dueños en México, no puedes tener tres dueños en los Estados Unidos, hay que tener el mismo grupo. Y para la nueva oficina, la, la compañía en los Estados Unidos simplemente necesita mostrar que ha aquilado una oficina, que tiene un plan de negocios, que, 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 que muestra un sendero de cinco años hacia la, eh, 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 el éxito, hay suficiente capital social y hay una cuenta bancaria. Simplemente para mostrar que puedes empezar las operaciones en los Estados Unidos, hay suficiente dinero para hacerlo y, y todo está, ah, listo para, para empezar operaciones. Bueno, después de recibir la L1 para una nueva oficina, vas a tener una visa de un año y durante ese año necesitas crecer la compañía para calificar para una L1 normal. Y la, los requisitos para eso es, son más o menos igual como, como dije antes de la compañía en México, que, que es necesario mostrar quizás cinco o más empleados para, para extender la visa L1, es, es igual en los Estados Unidos. Necesitas mostrar una estructura suficientemente grande para, para justificar una, un gerente. Entonces, en nuestra experiencia, cinco o más con dos o tres profesionales es suficiente. Necesitas mostrar operaciones con, con facturas, con compras y ventas y cuentas anuales. Y necesitas, necesitas mostrar que has contratado con la gente, que no, no es un plan. Has, tienes una nómina con, con diferentes empleados en esa nómina. La siguiente. También hay una visa, hay dos visas que, que, que están basado en, 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 en el T-MEC. Uno es, se llama E1 y otro E2. La visa E1 es para, para comercio entre los Estados Unidos y, y México. Es necesario mostrar que la mayoría, es, es decir, más del 50 por ciento de toda, todos, todo el comercio internacional, pasa entre los Estados Unidos y México. Entonces, si la mayoría del, del comercio, la mayoría de las, de las ventas pasan en México, pero un porcentaje pasa entre los Estados Unidos y México, o México y Canadá. Solo la parte internacional cuenta para, para la, para la L1. Entonces, la, más del 50 por ciento del, del comercio entre los Estados Unidos y México, o internacional debe ser entre los Estados Unidos y México. Y la, 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 la ley también no tiene un, un número específico, pero en nuestra experiencia es necesario mostrar que durante un año hay, hay ventas de quizás, o comercio de alrededor de, de cuatrocientos mil o quinientos mil dólares americanos. Y también puede pasar, puede, 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 el flujo puede pasar en, en cualquier dirección. Entonces, puedes comprar cosas de los Estados Unidos. Puedes comprar cosas de México y venderlos en los Estados Unidos. Puedes, ah, transferir servicios desde México a los Estados Unidos o, o al revés. Entonces, ah, no importa la dirección, simplemente hay que mostrar que hay servicios que están, servicios o productos que están cruzando la frontera y hay dinero que está cruzando en la, en la otra dirección. Es, es, es el requisito. La siguiente. También la visa E2 es para, para, es, ah, basado en, en el T-MEC y es para inversionistas. Ah, es, es, es necesario mostrar que, que vas a invertir o, ah, ah, lo ha hecho ya, ah, una inversión en los Estados Unidos suficientemente grande para, para justificar esta visa. Ah, en nuestra experiencia, ese número es, es doscientos mil o más. Ah, ah, o quizás en ciertos casos ciento cincuenta mil. Cuando, ah, hemos tenido éxito con, ah, compañías con inversiones de, de menos de cien, cien mil, por ejemplo. Pero es mucho más riesgoso. Entonces, en nuestra, ah, nuestra recomendación es, es intentar invertir más de doscientos mil. La inversión puede ser de cualquier forma, puedes comprar activos, puedes comprar un coche para la compañía, puedes comprar una oficina, equipo, todo cuenta y también puedes contar gastos. Entonces, por ejemplo, si van a contratar con nosotros, puedes contar lo que nos pagan, porque eso cuenta como gastos. Entonces, puedes agregar toda la inversión de activos y gastos para calificar para la E2. La próxima, por favor. Bueno, lo más importante es que el dinero está en riesgo. Lo que no puedes hacer es poner efectivo en el banco, porque es muy fácil sacar ese dinero y regresar a México con eso. Y el gobierno de los Estados Unidos quiere ver que has puesto ese dinero en riesgo, que puedes perder el dinero si no funciona la compañía. Entonces, puedes gastar el dinero, no puedes gastarlo en inversión pasiva. Entonces, no es posible tener una compañía de consultores y comprar un terreno que no vas a usar, simplemente lo vas a guardar para una inversión. Eso no cuenta, porque no tiene nada que ver con el negocio de los consultores. Si compras una oficina y quieres tener las operaciones en la oficina, sí, eso cuenta, porque hay un nexus, hay una conexión. Pero no puedes, por ejemplo, no puedes comprar tu casa para vivir y contar eso como inversión para la compañía. Las cosas que tienen en común las dos categorías es que hay que mostrar que más del 50% de la compañía o 50% o más de la compañía están en manos mexicanas. Es, puedes tener tres dueños, puedes tener 20 dueños, puedes tener un dueño, pero 50% o más de esos dueños deben ser mexicanos y no pueden tener la ciudadanía o residencia permanente en los Estados Unidos. Puedes tener diferentes pasaportes, puedes tener un pasaporte mexicano y español, lo que sea, pero no puedes tener un pasaporte de los Estados Unidos y calificar para, para esta categoría. También puedes, puedes contratar con empleados, ejecutivos, supervisores o empleados esenciales. Es necesario para, para ejecutivos y supervisores es, es más o menos, no, no es, es más o menos claro lo que, lo que necesitas mostrar, pero para empleados esenciales es, es mucho más difícil porque necesitas mostrar que la compañía no puede contratar con nadie en el mercado norteamericano porque esta, esta, este empleado, empleado tiene un talento específico o tiene un conocimiento específico o algo que es muy especial, necesitas mostrar que por, por no poder contratar con alguien en los Estados Unidos, es necesario contratar con esta persona desde México. También los, en las dos categorías, puedes empezar el proceso, si estás ya dentro de los Estados Unidos, puedes, puedes pedir la, el E1 o E2 con USCIS, el servicio de migración en los Estados Unidos, o si estás en México, puedes ir a la, el consulado o la, hoy la embajada, es algo nuevo. Dice ahora Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana, Monterrey o Tijuana son los consulados que, que procesan la visa E1. Bueno, la ciudad Juárez por muchos años era la, la ubicación única en México para la visa E2, pero en los últimos, los últimos meses también tenemos la opción en la ciudad de México. Entonces, eh, la mayoría de, de nuestros clientes van a la ciudad de México, a la ciudad de Juárez, el consulado ahí, las operaciones todavía están limitadas, ah, por la, el coronavirus, entonces es muy lento, eh, no tenemos muchas respuestas, respuestas de ellos, no mucha comunicación, entonces, ah, estamos usando casi exclusivamente la, la, la embajada de México. La, la, la visa E1 y E2, por muchos años los mexicanos calificaban para solamente un año para esas visas, pero ha cambiado recientemente y ahora pueden calificar para visas de cuatro años y es, es, es mucho mejor que antes. Entonces, es necesario pagar casi 300 dólares para, para tener ese derecho, pero si estás pensando en, en tener una solicitud cada año, 300 dólares una vez por cuatro años es, es mucho, mucho mejor. Entonces, es, 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 es algo que ha mejorado mucho y es mucho más conveniente para mexicanos. La próxima, por favor. También es, 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 es posible cambiar estrategias, puedes empezar, ah, con la visa L1 para nuevas oficinas y cambiar a E2 o E1 y eso es conveniente porque, como dije antes, la visa L1 para nuevas oficinas puedes mostrar un plan. Pero para la E1, pero para la E1, por ejemplo, es necesario mostrar que ya existe el comercio. Entonces, es, 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 es como un, ah, un huevo y el pollo y es necesario tener, ah, una manera para, para crecer la compañía antes de tener ese comercio o antes de tener un nivel de inversión suficiente. Entonces, entonces, mucha gente empieza con la visa L1 de nueva, nueva oficina y si solo pueden contratar con, con dos o tres personas, no tienen una estructura suficientemente grande para la extensión de la L1, puede cambiar a E1 o E2. La siguiente, por favor. También hay una visa TN para profesionales, ah, también, ah, basado en el T-MEC, ah, esta opción, eh, no permite self-employment, ah, auto-empleo. Entonces, es, ah, no, no es bueno para, para dueños de la compañía, pero si eres ingeniero, por ejemplo, arquitecto y hay una compañía en los Estados Unidos que quieren contratar con tus servicios, puedes calificar para la visa TN. Es muy simple, es muy, muy rápido, puedes solicitar la visa en cualquier puesto, eh, consulado o embajada en México. Entonces, es, es una muy buena opción, pero para empresarios con sus propios, ah, propias, eh, compañías, no, no pueden usar la visa TN. La siguiente. También, H1B es para, para profesionales, ah, la diferencia de, de TN es que en la visa TN hay una lista de, de, de ocupaciones específicos, ah, de, que, que, que tienes que tener para calificar para la visa TN. Pero para la visa H1B, simplemente es necesario mostrar que el, eh, el puesto en los Estados Unidos, la posición, requiere un título. Entonces, no tiene que, 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 tener una ocupación en la lista. Puedes tener cualquier ocupación, pero si esa ocupación normalmente requiere un, un, un título profesional. Ah, la visa H1, H1B tampoco es disponible para, para dueños de la compañía. Hay diferentes maneras que, que podemos usar para, para, para poder tener un dueño de la compañía con H1B, pero normalmente es necesario mostrar que hay, hay una entidad arriba de ese dueño que puede controlar el trabajo de esa persona. Entonces, es, 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 es un poco más difícil por la perspectiva de, de, de dueños de la compañía, pero sí se puede pasar en ciertas, en ciertos casos. La siguiente. Bueno, eh, para la familia, en, 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 en E1 o E2, ah, en cualquier categoría. Ah, espos, os, esposas y, hijos pueden venir con, con, con ah, eh, las, eh, la, 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 la inversionista principal, por ejemplo. Ah, y con la visa E1, E2 y L1, el, los, eh, esposas y esposos pueden trabajar. Es un muy buen beneficio. Y también en ciertos pasos de H1B, las esposas pueden trabajar también, pero normalmente para H1B o TN no pueden trabajar y tampoco con B1, B2, obviamente. También es posible conseguir una visa B1 para empleados domésticos. No es un proceso muy simple. Entonces hay mucha gente que quieren hacer el proceso, pero cuando explicamos cómo pasa, cómo funciona, cambian sus mentes. Porque es un poco difícil y hay periodos en los Estados Unidos en los cuales los empleados domésticos no pueden trabajar. Entonces están acá, necesitan pagarles, pero ellos no pueden trabajar por unos meses. Entonces normalmente es más fácil conseguir una niñera o algo así en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Y sí, es una lista de las categorías normales para gente de México. Y todos tienen sus ventajas y desventajas. Entonces me gustaría hablar con ustedes sobre sus planes y circunstancias para ver cuál opción sería lo mejor. Y aquí están mis datos. Si tienen preguntas específicas, podemos tener una consulta, pero vamos a tener tiempo ahora para contestar unas preguntas. Muchas gracias, Ben. Cinco minutitos para hacer unas cuantas preguntas que tenemos por aquí. Vamos a ver. Voy a seccionarlas. Bueno, a ver. Vamos con Ben primero, que acabas de terminar. Oye, si un mexicano adquiere una empresa norteamericana, ¿aplicaría para una visa L1? Sí, es posible. Sí, es posible. No, no es necesario mostrar que la persona ha trabajado durante el tiempo requerido, es decir, 12 meses dentro de los últimos tres años. Con la estructura que vas a usar para calificar para la L1, puedes comprar una compañía en los Estados Unidos y si la estructura existe ya, puedes hacer la transferencia con la L1 inmediatamente. Ok, perfecto. Antes de darte la palabra, Eugenio, también tenemos por aquí una pregunta sobre un empresario que abrió su empresa en Estados Unidos hace tres años, pero con una visa B1 o B2, que si tiene que cambiarla o habrá algún problema. Sí, si no puedes dirigir una empresa con la visa B1 o B2, no es, no es ilegal ser el dueño de una empresa, no es ilegal hacer inversiones, pero no puedes trabajar para la compañía, no puedes dirigir la compañía. Y si ya has hecho eso, si rompiste la ley y las consecuencias están en las manos de los oficiales consulares, porque cuando vas a someter la solicitud para la visa, hay una pregunta. ¿Has rompido o has hecho algo que no se permite en la categoría de la visa? Y vas a tener que contestar sí. Es mucho peor contestar no, si eso ha pasado, porque eso es fraude y puede causar una prohibición para regresar a los Estados Unidos por siempre. Pero es mejor decir, sí, lo hice y explicar qué pasó. Si no hiciste mucho, quizás una vez o una semana hiciste algunas cosas para la compañía y regresaste a México, quizás eso no es algo muy mal. Sí que te quedaste por seis meses trabajando, sí, es peor. Y el oficial del consulado va a tomar en cuenta todo eso. Y si has trabajado, el oficial puede decir, bueno, ¿por qué voy a aprobar una nueva visa si no cumplió con los requisitos de la última visa? Y eso es cómo puede afectar esa solicitud. Muchas gracias, Ben. Rob, aquí me gustaría tu intervención. Aquí, por ejemplo, en esta parte que nos explicaba sobre las diferencias del derecho, ¿puedes argumentar desconocimiento sobre esta ley? ¿Puedes servirte de algo si no lo hiciste con malicia, si no lo hiciste con el afán de quererte quedar o algo por el estilo? ¿Te ayuda en algo? Rob, ¿no te escuchamos? No. Bueno, ahora regresamos contigo, en lo que revisamos estos pequeños problemas técnicos. Y voy a pasar con Rodolfo. Oye, fiscalmente hablando, ¿qué se le recomienda a una pyme mexicana que está vendiendo directamente a través de Internet? ¿Será preferible que se cambie a Amazon o que siga con su cuenta privada de Internet y entonces se regularice en cada estado? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, yo le aconsejaría que se asesore bien, porque los estados tienen límites. Es decir, por ejemplo, ahorita el estado que me acuerdo es California. California tiene dos límites. Cualquiera de estos límites que lo llegaras a rebasar, tendrías que registrarte forzosamente con California. Los límites van en función al número de transacciones que tengas en el año o el número de ventas, lo que suceda primero. 500 transacciones al año o un millón de dólares de ventas al año. Entonces, a lo mejor, si estás empezando, no es necesario tener que irte a registrar a todos los estados, pero sí tienes que estar llevando un récord y un control para que cuando llegaras a rebasarlos, cumplas con las regulaciones. Entonces, la asesoría ahí es muy importante e irte a la mano. Hay softwares que esto lo pueden ayudar. Uno de los softwares más reconocidos en los Estados Unidos se llama Avalara, con B chica. Avalara.com, Avalara lo pegas a tu página web y ellos te hacen prácticamente todo lo para que con un clic tú estés pagando tus impuestos en esos estados, pero es caro, ¿no? Como todo. Entonces, a lo mejor no es necesario que lo tengas al principio y conforme vayas avanzando lo vas teniendo. Lo importante es que sepas que no es donde te encuentras tú, sino donde se encuentran situados tus clientes. Y luego, dentro de los estados, los impuestos varían porque los condados también le agregan tasas a los impuestos estatales. Entonces, el zip code de la persona que te compra el código postal es lo que va a marcar qué impuesto es el que se tiene que pagar en ese estado. Entonces, es un poco complejo de llevar, pero si ustedes han comprado alguna vez por Amazon, lo primero que te pregunta es el zip code, porque ellos tienen que ir a pagar el impuesto en ese sentido. Eso es lo que yo les podría decir. Muchas gracias, Rodolfo. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Te cedo la palabra también, Eugenio. Nos comenta aquí Cristina. Dice, buenos días. Nuestra empresa está interesada en exportar nuestro producto a Estados Unidos. Estamos en el ramo de materiales para la construcción. ¿Cuál sería la forma más eficiente de hacer contactos de negocios en Estados Unidos a través de alguna cámara, a través de algún despacho especializado, individualmente? Y no sé, tanto Robert, Ben, Rodolfo. No sé si ahora, Tamara, se puede oírme, escucharme. Sí, 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 se puede escuchar. Perfecto. Sí, hay varias Small Business Development Centers. Hay varias cámaras y recursos aquí en los Estados Unidos. De hecho, la Universidad de Texas San Antonio tiene un centro internacional especializado en hacer ese tipo de pesquisa, ese tipo de conexión mercantil y estudio del mercado. Y muchas veces es libre de costo o es un costo muy mínimo. Con mucho gusto podemos, Tamara, enviarle la información sobre este grupo. Y hay grupos similares aquí también que pueden apoyarles. Y también el U.S. Commercial Service en el consulado o la embajada también pudiera posiblemente apoyar a los empresarios mexicanos que estén considerando explorar el mercado aquí. Perfecto, Rob. Muchísimas gracias. Nos comentan. Sí, sí, por favor, Rodolfo. Que hagan un buen business plan. Un buen plan de negocios es muy importante. No nada más te va a dar esa información, sino otro tipo de información que te pueden ayudar. Y como bien dijo Robert, las universidades muchas veces ayudan a empresarios a hacer business plan porque lo que quieren es que hagan negocios y que generen empleos y paguen impuestos. Entonces, yo sé que UT Austin tiene la Macomb. Es una escuela de negocios muy buena. Texas A&M también. RISE también tiene un tema interesante con business plans. En fin, yo creo que un buen business plan te puede ayudar mucho para abrir tu mente, no nada más en eso que mencionas, sino en otras cosas. Ya ven que el business plan es una metodología que se cumple con ciertas secciones y podría ser una buena opción para cuando quieres venir a ver a Estados Unidos como un mercado. Sí, hemos tenido muchos clientes que han trabajado con el centro en UTSA, que dijo Rob, que se llama Tiba, y ellos sí reciben el apoyo del estado de Texas. Entonces, tienen recursos para ayudar a las compañías de México para atraer inversión. Muchas gracias, Ben, Rob, Rodolfo. Haciendo aquí un pequeño comercial, hablando de este business plan que comentas, nosotros dentro de la Fundación Wadwani, en el programa de Advantage, ayudamos a que las empresas, las pymes, trabajen en este business plan. Entonces, si no están todavía con nosotros dentro de la Fundación Wadwani en este programa, los invitamos a que se sumen. Es completamente gratis y podría ayudarles mucho a que pudieran ir ubicando cuáles son las herramientas que necesitan o cuáles son esas necesidades que ustedes podrían tener. Tenemos un par de preguntas más para ir cerrando. Me comenta Ricardo Cantú que ellos tienen una empresa desde hace más de 20 años en Estados Unidos. Solo hay dos trabajadores reportados. Uno de ellos es el dueño, que es americano, y el otro está dado de alta como vendedor. Pero hay un socio que es mexicano. ¿Hay algún beneficio que pueda aplicar para este socio mexicano como socio de la empresa? Con estas circunstancias, probablemente no. Para calificar para la E2, sería lo más conveniente para una compañía con dos trabajadores. Pero para tener un E2, sería necesario que ese socio es el dueño del 50% o más de la compañía. Entonces, si uno de los dueños, el norteamericano, es dueño de más del 50%, eso no va a funcionar. Pero con 50% en manos mexicanas, sí puede funcionar si esa persona, el dueño, va a venir a los Estados Unidos para dirigir la empresa. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ben. Y tenemos una pregunta. A ver. Dice, buenas tardes. Mi compañía diseña y fabrica máquinas industriales para transaccionales en México. Hemos trabajado con nuestros clientes, facturándoles al extranjero, realizando pedimentos virtuales para exportación, y luego importar la mercancía hacia la figura de Inmex. Hemos tenido solicitudes de facturarles en Estados Unidos por medio de una INC o LCC. ¿Cuál sería la recomendación en este aspecto? Bueno, creo que me toca a mí. Pues, mira, mucho depende la estructura. ¿Cuál es la más adecuada para ustedes? Tenemos clientes que las corporaciones es una INC, es más ventajosa que una LLC transparente. Cabe notar que las LLCs pueden ser INCs, ¿ok? Entonces, la LLC no tiene un régimen fiscal, ¿ok? Tú tienes que decidir cuál régimen fiscal quieres de la LLC. Entonces, podemos hablar que puedes tomar una opción de corporación o transparente, y ahí va a depender mucho de la situación que tú te sientas más cómodo. No, desgraciadamente no hay un traje general para todos en este tipo de respuestas. Mucho tiene que ver con otras condiciones. Por ejemplo, si te vas a venir a vivir a Estados Unidos, si tienes intenciones de hacerlo, o tienes intenciones de que alguien de los socios vengan para acá y tienen más de control de la empresa mexicana, o si no estás interesado en eso y solamente lo quieres hacer como una inversión, o muchas veces es muy importante que el abogado de migración también emita sus comentarios, ¿no? Y sus recomendaciones, porque a veces por tomar decisiones fiscales, dejamos por un lado el tema migratorio y resulta que avanzamos con todo el término fiscal y cuando queremos ir con la boga de migración, resulta que hay que volver a empezar y volver a gastar y muchas veces es contraproducente. Entonces, si hay, por ejemplo, yo le digo a mis clientes, si, por ejemplo, hay un trámite migratorio que estén pensando hacer, ustedes saben que en temas migratorios el que hace el sponsorship de la visa es la empresa americana, no es el individuo, no son los dueños, y la empresa tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, siempre el coreback del proyecto, en mi opinión, cuando hay este tipo de situaciones, es el abogado de migración y deberíamos de buscar todos cómo trabajar en función a lo que él está planeando para ese plan para el cliente. Si por el lado contrario no hay un tema migratorio en el cual estén interesados, a lo mejor el liderazgo lo podríamos tomar nosotros como contadores y ver qué es lo mejor desde el punto de vista de impuestos. De acuerdo. Yo creo que son comentarios muy valiosos y esta pregunta es un muy buen ejemplo del concepto de no hay una receta genérica para ese tipo de proyecto. Cada cliente, cada proyecto, cada situación es diferente y debe de ser considerada por sus propias consideraciones. Totalmente, cada caso debe de ser analizado a detalle, ¿no? Para poder, tal vez ahorita sean respuestas pues muy genéricas, tenemos muy poco del contexto de cada empresa, pero cada una de ellas se puede analizar a detalle. Eugenio, no sé si usted tiene algunas palabras, alguna otra pregunta que tengas, cerrar con algo, ya estamos aquí en el cierre de esta masterclass. Gracias, Tamara. Bueno, primeramente para todos los empresarios, fíjense cómo están trabajando de la mano las tres áreas, la fiscal, la legal y la migratoria, con Rodolfo, Robert y Ben. Entonces, yo lo que les diría es que indistintamente aquí en contacto, lo importante es que tengan un conocimiento transversal entre los tres y cualquiera que sea su contacto inicial los va a poner en comunicación también con los otros dos. A ver, Rodolfo, en el caso tuyo, pensando que hay algunas empresas que son pequeñitas y que quizás no estén vendiendo a través de Amazon, el mismo servicio de Amazon lo brinda FedEx, UPS, alguno de ellos o solamente Amazon o conoces tú, eBay, por ejemplo, esa es una. Segundo, Ben, creo que no escuché el riesgo del two-year home residency requirement, los dos años que exige el gobierno estadounidense para que una persona que tenga una visa nafta tenga que regresar a su país sin poder solicitar una visa, renovar la visa en Estados Unidos. Entonces, creo yo que existe ahí un cierto riesgo. Y en el caso de Robert, creo yo que una buena recomendación y haciendo eco de tus palabras es que toda empresa que desee iniciar cualquier tipo de operación en Estados Unidos, creo yo que es fundamental el que te contacten a ti de origen para saber exactamente cómo empezar con el pie derecho, porque de no ser así puede implicar riesgos legales, fiscales y migratorios muy lamentables y no tiene ningún sentido. Y ya como último comercial, quizás, esta misma charla con los tres lo vamos a repetir dentro del World Trade Center de Monterrey junto con otros World Trade Centers en días próximos. Creo yo que vale la pena, digo, como dicen en inglés, learning is repeating, vale la pena volverlo a escuchar porque son temas muy importantes. Y lo otro es que UTSA es un Small Business Development Center. En México también existimos varios SBDCs. El World Trade Center de Monterrey de la Universidad Autónoma de Revolución es un SBDC. Y el otro tema es que si son una empresa mexicana que todavía no están constituidas en Estados Unidos, UTSA y TIBA, tristemente no los pueden ayudar porque, como se financian con fondos del gobierno estadounidense, no pueden apoyar una empresa que no sea norteamericana. Pero sí pueden venir al World Trade Center de Monterrey, siendo un SBDC, y con todo gusto los asesoramos. Está Invest Monterrey para las empresas de Nuevo León. Está el CONCE, que también puede ayudar. Está la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, que tiene una rama de exportaciones. En fin, hay muchísimos recursos. Cristina, tú hiciste la pregunta. Y yo creo que indistintamente de quién haga qué, la necesidad es siempre mayor a la oferta y estamos todos abiertos y dispuestos. Tamara, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Eugenio. Pues Ben, Rodolfo, Rob, dejé sus datos aquí en el chat para que todos nuestros empresarios igual los puedan tener. Sé que los presentaron en sus slides, pero igual para que los puedan tener aquí. Cualquier duda que tengan, si ya se quieren especializar tal vez en la parte fiscal, en la parte legal, en la parte migratoria, pues saben a cada uno cuál es su expertiz. Seguramente ellos también los estarán refiriendo si ellos no son la persona indicada tal vez, pero están también en un grupo de, pues cada uno está en su grupo de abogados, en su grupo de empresas. Entonces ellos podrán ayudarlos. Y pues claro que sí, siempre tener aquí a la Fundación Guaduani como soporte. Eugenio, me están pidiendo por aquí tus datos y nos regalas igual tu correo, por favor. Ayudaría muchísimo igual para que se pudieran poner en contacto contigo en el chat. Agradecerle a Foster L.P. que nos ayudó a hacer todo este enjambre de reuniones. Al World Trade Center Nuevo León. Eugenio, muchas gracias por ser ese channel partner que está constante con nosotros, con la Fundación Guaduani. Y pues nada, seguirlos invitando a que estén pendientes de nuestras siguientes masterclass. Estén pendientes también de los programas que nosotros tenemos como Fundación Guaduani totalmente gratuitos. Eso es muy importante recordarlos. Y pues seguimos con las puertas abiertas. Rob, Rodolfo, Ben, muchísimas gracias por participar. Fue un placer tenerlos aquí el día de hoy. Gracias. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Y pues muchos aplausos virtuales hasta donde estén ahorita por allá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Aida. Claro que sí, Jorge. En cuanto lo tengamos, lo compartimos y también nos ponemos en contacto contigo para lo que me escribías. Muchas gracias. Gracias.